a lo bueno listo vamos vamos a hacer jóvenes vamos a hacer el código de este diagrama de estado que tenemos acá es decir tenemos un inicio pasamos un estado espera si presionamos el está el botón 1 vamos para el estado 1 y encendemos el led 1 si presionamos el botón 2 pasamos al estado y luego vuelve al estado espera si presionamos el botón 3 apagamos los dos botones y luego nos devolvemos listo vamos a ver cómo se hace eso en diagrama de estado entonces cómo se hace vamos a abrir pixel qué micro quieren usar qué micro conocen de eso para hacerlo ahí el 877 bueno vamos a hacerlo en el 877 ah mira aquí tengo uno de esos 877 ah pero es que ya el 8 sepan que el 877 ya está de continuidad ahora está el 887 listo más 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 vamos a hacerlo con el 887 entonces que está más continuado entonces vamos a dar está tiene más continuidad ahora new project wizard y 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 Listo, entonces los caballeros Dijimos el 16F887 En Pixay Para hacer un programa Lo que más me gusta de este señor es este El asistente que viene aquí Vamos a decirle que usamos el cristal Ese trae interno, si no estoy mal Y creo que trae de 8MHz Con 8MHz creo que lo podemos hacer bien 2, 1, 2, ahí está 8MHz Y Y listo, ya no necesitamos hacer más nada Aquí en este señor Le dimos crear proyecto Y acá nos lo va a crear Pixay Generalmente crea este .h, a mi no me gusta tenerlo ahí Sino pegarlo aquí directamente En el código, entonces le digo OpenFileCursor Me copio eso ControlX y me lo pego aquí arribita Para tenerlo aquí Listo Todo programa En Pixay Siempre debemos hacer lo siguiente La primera parte lo que debemos hacer es Configuración De pines Módulos Interno Siempre lo que hay que hacer aquí Como Yo quiero usar El El conversor Analodite Perdón El El Reloj interno Que trae este señor Y como no sé cuál es La función Parcelo Yo no me las aprendo Pero si sé Como buscarla Entonces aquí donde dice 16F877.h Le dimos Clic derecho OpenFileCursor Y nos la va a abrir Todas las funciones Que él tiene disponible Para ese micro Listo Entonces Como es Oscillador Cristal Necesitamos una palabra Que se nos parezca a eso Busquémoslo aquí Set Timer No me interesa CSP No señor CPI Nada UAR No Oscillador Aquí está Me copio la rutina El Perdón Voy a cerrar esta ventanita aquí Digo que sí Y Me voy acá al código Y él dice Constantes Usadas En el Setado Oscillador Son Bueno Traducción al español Las constantes Usadas En el Oscillador Son ¿Cuál es la que me interesa? Yo dije que quería ponerlo A 8 MHz Me la copio La pego Cierro Punto y coma Compilo Y así de bonito Ya tengo Este Configurado El oscilador Interno Del micromantulador No necesito Este Saber Saber Cual es el Pin Cual es el Registro Que tengo que Configurar Cual es la Constante Nada Ya Me voy al código Lo busco Lo meto en la Función Pum Él la configuró Listo Listo Para una Máquina de estado Siempre hay que crear Variables Una variable Para cada Estado Como los Estados están Activos O inactivos Nada más Tiene dos Estados ¿De qué tipo De variable Puedo usar Y entonces La más sencilla Una Boolean Listo Entonces vamos A ver Cómo se declara Una booleana Voy aquí En la Ayuda Así se declara Este señor Bueno vamos A agarrarlo Acá Para copiármelo Acá Entonces lo Que hacemos Es Creamos Una variable Por ejemplo Este caso De 8 bits Un 8 Y le voy A llamar Bar Flags Para ponerle Un nombre Y de aquí Vamos a Hacer Nuestros Estados Nuestro Primer Estado ¿Cuál Es? En la Espera ¿Verdad? Entonces Como es Un estado Yo lo voy A empezar Por la Letra E Para Identificar Que es Un estado Y le voy A decir Que es El estado Espera Y le voy A decir Acá A este Señor Que va A ser El bit Cero Así Bueno Dice que así Se declara Vamos a Compilarlo Listo No hay error Y así Y así Voy a Declarar Mi otro Estado Mi otro Estado ¿Cuál Es? El Estado Uno Bueno Estado Uno Ojo Importantísimo Aquí yo Agarré El bit Cero De esa Variable Y aquí Debo Agarrar Otro bit El B1 El B2 Como vamos A poner Unos Pines A mi me gusta Usar El Define Ahí está Listo Aquí le voy a Amar LED Uno Y Vamos A ver A qué pin La vamos A conectar ¿Cómo Se llama Proteus? Easy Vamos A abrir Proteus Para conectarla Miren Jóvenes Mira aquí Está Técnica De diseño Yo siempre Uso Una definición Arriba Para definir Un pin De entrada Que si es Un relé Que si es Algo Y generalmente Le pongo los nombres De lo que es Si es El alarma Pide alarma Alarma Algo así O pin alarma De tal manera Que yo Dentro de tres meses Vengo Y leo ahí Ah pin alarma Ah este es el pin Que prende la alarma Listo Se entiende uno Primera ventaja Esa Pasa el tiempo Y luego Vuelvo a leer Mi código De una forma fácil Ventaja Dos Ay Resulta Que el pin Ese no me sirve Ponerlo Por ese pin Que lo había puesto Ahí Cuando yo diseño Mi board Oye Si tengo que cambiarlo A otro pin Yo lo cambio Porque nada más Vengo a mi código Y de pin C0 Lo cambio Al pin C5 Compilo otra vez Y como esa definición Está arriba Y donde está abajo Me la reemplazó Me la reemplazó En todo el código Si usted Si usted va con Pin C0 Pin C1 Pin A0 Vaya Búsquelo En todo el código Y reemplácelo Uno por uno Uno es más fácil De leer Pin relé Que pin C0 No sabemos Para qué es el pin C0 Pin relé Si me dice Para qué es algo Una salida Un relé Listo Pin 16F887 Vamos a poner Los botones Button Vamos a poner Resistencia Y vamos a poner Nuestro LED Una vez aquí Listo Ahí Ok Por ahora Vamos a ponerlo En el puerto D0 Listo En el puerto D Vamos a colocarlo En el puerto D Y pase Y pase Céntrico Vamos a usar Las PULAP En el puerto B Que tiene Las PULAP Listo Entonces Vamos a usar Lo que tiene Yo sé que Los micros Tienen el puerto B PULAP Pero vamos a usarlas Ahí Listo Entonces De 0 Y de 1 Vamos a hacer Nuestra salida Entonces Pin De 0 Ahí está Ahí voy a poner Mi primer LED Define LED 2 Pin de 1 Listo Define BTN 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 1 Vamos así B4 El botón 2 Y el botón 3 B5 Y B6 Listo Ahí tenemos Nuestros botones Listo Definimos Nuestros botones B5 B6 Compilemos Nuevamente Entonces Como dijimos Vamos a usar el cristal Interno Vamos a buscarlo Aquí Alguna función Que me diga PULAP En algún lado Busquemosla Busquemosla BCLAR DELAY I2C RTOS GETTI PWM RCY Enable Enable Interrupción Enable CLEAR EGATTIV No Por aquí Están Aquí está La función Mírenme Miren Que aquí Este me está diciendo UDMAX Como una máscara Entonces Eso quiere decir Que este micro Es más chévere Y me va a permitir A mí Colocarle La PULAP Al PIN Que yo quiera Dependiendo De la variable Que yo le ponga acá Como yo no me voy a poner A mirar Cuáles son Y yo sé Que estoy agarrando El 4, 6, 7 Bueno Son los 4 bits Más significativos ¿Sí o no? 0X, 0F Listo Ahí está Ahora No sé si es con 1 O con 0 Si no es 0X, 0F Es 0X, 0 Listo No sé cuál de las dos es Pero una de las dos Listo Ahí está Voy a ponerle Comentario Activo Pull Up Como aquí tenemos Todos nuestros estados Yo voy a forzar En mi código Borro estados Es decir Si yo esta variable La pongo a 0 Automáticamente Es como Poner cada uno Los estados a 0 ¿Sí o no? En el primer estado Que va a estar Este señor es En el estado Espera Igual a A 1 O true Yo creo que también Aceto A ver Déjame ver Sí Podemos ponerle True O 1 En pixel Vamos a ponerle 1 Para decir que lo estamos Activando Y aquí Y aquí donde vamos a hacer Vamos a programar Aquí en el My Principal La gracia aquí Que es Programar Ese estado Y lo que espera Ese estado Bueno Bueno Así no me gustó Porque así Así va a ser más código A mi no No me gustó Así Quiero hacerlo De otra manera Así demoramos Más código Quiero demorar Menos código No quiero hacerlo así Qué pena No lo voy a hacer así Porque no quiero Manejar bandera Así me toca Así nos toca hacer Más código Yo quiero hacer Menos código Entonces es mejor A dejárselos ahí Y voy a crear Una variable Que se llame Estado Listo Y voy a crear Mis estados aquí Como unas constantes Lo voy a hacer mejor así Perdón ahí Para que no quiero No quiero hacerlo largo Quiero hacerlo corto Define esta constante Estado espera Va a ser 0 Estado 1 El 1 Estado 2 El 2 Y estado 3 El 3 Listo Entonces mi variable Inicialmente Va a estar En el estado Miren esto Control espacio Espacio Ay no me completó Espérense ahí Porque no me completó Ahora sí En el estado Espera Inicialmente Vamos a estar En ese estado ¿Verdad? Entonces Aquí lo podemos Hacer de varias formas Vamos a hacerlo De la forma elegante No hacer muchos If Sino que cuando Tenemos un dato Que va a tomar Diferentes valores ¿Cuál es la estructura De datos Que mejor se nos sirve Para eso? Un switch Por eso lo cambié A esto Para hacerlo Con un switch Entonces como yo No me acuerdo Yo siempre me voy Acá al index Y escribo Switch Creo que es switch No SW Switch Aquí está Me copio el ejemplo Y me vengo aquí Gestión de Estados Que vamos a A comprobar En el switch En que estado Estado Si estamos aquí Si el estado Es el estado Espera Nos vamos aquí Si el estado Va a ser el estado Uno Nos vamos aquí Si el estado Va a ser el estado Dos Nos vamos Hacer el código Aquí Y si el estado Es el estado Tres Vamos a hacer Nuestro código Aquí ¿Vieron que bonito? Así sale más fácil Ahora Técnica de programación A mi me gusta Tener el código Lo más simple Posible A la hora De observarlo Entonces Lo que me gusta Hacer es simple Para cada estado Voy a hacer Una rutina Una subrutina Que haga lo que Tiene que hacer De tal manera Que yo nada más En ese estado Invoco esa rutina Y ahí hago todo Listo Para que esté Para que aquí arriba Nada más me dice Estado espera Gestión espera Entonces voy a hacer acá El código De ese que está ahí Te voy a crear Mi función Voy Gestión Espera Abro Cierro paréntesis Y abro Cierro porchito Y En gestión espera Vamos a quitar Esto que está aquí Lo compilo Y me sale Un error Dice aquí Indefinido Gestión espera Si pero vean acá Yo lo tengo definido Acá abajo Que pasó Por qué no lo detectó Ah Esa es una Porque no lo definí Antes de usarlo Pero Pixé Nos deja Definirlo Donde nosotros queramos Esto que vamos a hacer Ahora se llama Definición de prototipo Es decir Le voy a decir a Pixé Ven acá Pixé Le pego ahí arriba Eso Y con esto Le estoy diciendo a Pixé Ven acá Pixé Allá abajo Hay una función Que se llama Gestión espera Búscala Listo Ya no tengo que Ya la puedo poner Donde yo quiera Antes obligatoriamente Teníamos que ponerlo arriba Porque Para que la reconocieran No si lo pongo así Yo lo pongo Donde yo quiera En la parte del código Compilamos otra vez Y listo Me está Mandando un warning De que no tengo el user RC32 Porque está El método print aquí Pero no lo vamos a usar Por ahora No nos interesa ¿Cómo? O sea Creando el boy No Porque El boy O sea No La definición de funciones No es así Usted va a crear la parte En gestión de espera ¿Qué debemos hacer? Díganmelo en palabras ¿Qué tienen que hacer En gestión espera? En palabras En palabras ¿Qué tienen que hacer? ¿Perdón? ¿Cómo? Capturar ¿Qué es lo que está haciendo espera? ¿Qué debe pasar Para que pase al otro lado? Entonces En gestión espera Yo debería estar haciendo eso Verificando Cada una de esas transiciones Debo hacerle su función Entonces Debo decir yo Bueno Si Input Con la función input Verificamos el pin Y en este caso Ya nosotros Definimos nuestros botones Ojo Que si la pongo así Solita Estamos preguntando Si el botón Está en uno Porque eso trabaja Por lógica positiva Y nosotros Estamos haciendo Pull down A nosotros Nos interesa Que entre Cuando está en qué En cero Entonces Por la misma razón Tengo que decirle Negado Si el botón Uno Está en cero Es lo que estamos Diciendo aquí Vamos a ponerlo aquí En palabras aquí Si el botón Dentro del código Para nuestro botón Dos Exactamente lo mismo Estado Dos Y para nuestro botón Tres Exactamente lo mismo Nuestro Estado Tres Y acá Vamos a crear Gestión Estado Estado Como no está Vamos a crearlo Esto me gusta hacerlo mucho Ponerle siempre El comentarito ahí Para tenerlo ahí Yo sé que lo podemos Haber hecho Haber hecho En la parte de arriba Pero Quiero mostrarles Una forma Que es más organizada En estado uno ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos dice el código Que debemos hacer? Encender el LED Entonces Eso es Output High LED LED 1 Listo Y después ¿Qué hace eso? ¿Qué debemos hacer? El cambio de estado Entonces decirle ¿A dónde debe de ir? A espera Entonces nada más Le decimos aquí Estado Igual estado Espera Listo Gestión Estado Lo que va a encender Es el LED 2 Y nos vamos a esperar Y Gestión Estado 3 Apagamos Nuestras 2 Vamos a poner así Ejecuto Acciones Vamos a copiarlo Para ponerlo en todos lados Listo Listo O sea que aquí nada más Nuestro código Sería pegar Y voy a declarar Nuestro prototipo Acá arriba Ojo Punto y coma Tado 2 Punto y coma Tado 3 Punto y coma Aquí va el estado 1 Aquí va el estado 2 Y aquí va el estado 3 PICC por obligación Me pide que tengamos El estado default ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué perdón? Perdón Ahí voy Estado 1 Estado 2 Estado 3 Dice Una numérica Una expresión numérica Debe aparecer aquí O sea que estoy usando Más el define Define Ah perdón Los define No llevan No llevan Punto y coma Ahí está el errorcito mío Ahí está El define es como El define funciona De esta manera Joven Le está diciendo Oye Vean acá Donde tú veas la constante Espera 0 Pome un 0 Donde veas LED 1 Pome PIC De 0 Listo Eso es lo que hace Un define De redefinir algo Yo creo que ya Estamos aquí Listo Entonces acá LED 1 Un cál Un cál Un cál Un cál Un cál Vamos a guardar Vamos a guardar Antes que se nos vaya a cerrar Yo tengo Yo tengo el El proteus El viejito Simplemente Porque Los otros No sé que se bloquean Se me bloquean Con mis dos Diez Son más lentos Yo prefiero velocidad Antes que Sí que tengo Uno más bonito Se llama Aquí Mi carpeta de simulación Simo 887 Listo Vamos a ponerle El master clear Aquí Y vamos a poner Nuestros botones Nuestros botones Donde van Nuestros botones Van En B4 B5 Y B6 B4 B5 Y B6 Vamos a ponerle Nuestros 8 MHz Y vamos a buscar Nuestro código Que es el que está arribita El hexadecimal Listo Ok Play Bueno Aquí Nuestro Pull up No es tan activo Tenemos que poner La circuit Que es lo Lo Cut De Multi De 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 Voy a a setear el puerto primero settrice Toda entrada es 1 sería 0xFF estoy diciendo todos los pines como entrada ahí está entonces entonces jóvenes yo lo tenía 0xFF pero es F0 es decir, las pull up internamente se activan con 0 y no con 1, listo eso fue lo que pasó ahí ¿cómo sé que están activas? porque si hay una resistencia a la pull up y el pin está como entrada el estado lógico es 1 lógico y el 1 lógico lo representa ¿por qué color? por el rojo listo por eso sabemos que están activas ahí está, botón 1 prendido bueno, vamos a ponerle aquí los nombres de nuestros botones para ver BTN1 BTN2 BTN3 listo, ahí tenemos nuestros 3 botones demos play y vamos a ver si nuestro programa funciona entonces si prendemos el botón 1 debe prender el led que está en B0 si presiona el botón 2 debe prender el otro led que casi no se ven ahí vamos a ponerle más bajito para que brillen un poquito más ahí está, ahora brilló un poquito más y el botón 3 los apaga los 3 miren que la otra manera de haber hecho era haber puesto en el white no, si es el botón prende uno si es este prende lo otro la ventaja que tiene esta forma es que es un código totalmente organizado usted puede hacer su chorrero tal cual como usted quiera listo entonces para mañana en la clase ya yo hago algo ustedes hacen algo listo también ustedes vengan armen su grupo máximo 4 almas y vamos a hacer 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 un pequeño laboratorio de este listo ese código si vamos a a pausar aquí vamos a